¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo, mi compañero Oscar Castañeda Montemayor, Mauricio Fernández Díaz. En este caso, hoy tenemos una nota mucho, muy fuerte, mucho, muy impactante, que creemos no es del conocimiento todavía, ni siquiera de los medios, y si lo ha sido, bueno, pues no se ha publicado o no se le ha dado a conocer. Se trata de lo que se considera un desvío de fondos, nada menos que por 19 millones de pesos por parte del Ayuntamiento de Tampico, que preside el señor Gustavo Torres Salinas. Pero, aquí lo grave, o vamos a decir lo más grave del asunto, es que este dinero que se le entregó para hacer obras viene de la Federación, no viene del Estado, viene etiquetado exclusivamente para hacer obras en aquellos lugares que se encuentran en pobreza extrema. Desgraciadamente, investigando, nos encontramos con este detalle que desde el 2014, fíjense bien, estamos hablando desde el 2014, al Ayuntamiento de Tampico se le hizo una auditoría por parte de, precisamente, la Auditoría Superior de la Federación. Esta auditoría hizo su trabajo y, sorpresa, encontró, primero, que no se cumplieron con los requisitos elementales para poder gastar el dinero que se les estaba entregando. Lo que es la Federación le entregó al gobierno del Estado, la cantidad de... 66 millones... 674 millones 186 mil pesos. 664 millones, vamos a dejarlo así para cerrar, 664 millones de los cuales al municipio de Tampico. Pues le correspondió aproximadamente, ¿qué serían? 30 millones, 316 mil pesos. Estos, obviamente, fueron entregados, como le decíamos, para utilizarlos en aquellas zonas de más alta pobreza y marginación y resulta que casi el 73% fueron utilizados en colonias, pues que realmente para el fondo que entrega estos recursos no era necesario invertir ahí. Estamos hablando de la colonia de Altavista, la colonia de Flores, de colonias que, pues, tienen... Reúnen los requisitos para ser considerados colonias, pues, residenciales, ¿no?, en este caso. Claro. O de clase media, cuando menos. O de clase media, cuando menos. Ok. Oscar, ¿es grave lo que estamos viendo? ¿Es grave estas observaciones que le están haciendo la Autoridad Superior de la Federación al Ayuntamiento de Tampico? Sí, sí, es grave. Y es grave en el sentido de que... Vamos a hablar primero hacia la población. Hay quienes debieron de ser los beneficiarios de esos fondos, que son la gente de extrema pobreza, los tan pequeños que viven en extrema pobreza y pobreza. Gran parte de los fondos que debieron ser utilizados para mejorar su calidad de vida, para que salgan de su extrema pobreza y de su pobreza, el alcalde, según lo que nos marca precisamente la Auditoría Superior de la Federación, es de que malversó, y decir malversó, es de que no los utilizó para el beneficio y para los puntos o las áreas en que debieron de ser utilizados conforme, ¿sí?, a lo que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Así es. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde está ese dinero? ¿No le interesa a la gente pobre? ¿La gente en extrema pobreza? ¿Y toma ese dinero y va y hace obras donde están mejor que nuestra gente, perdón, nuestra gente muy jodida, jodida para beneficiar a otros sectores? Cuando precisamente el gobierno federal asigna estas partidas presupuestales por medio de esos fondos para que se apliquen y combatir esos anillos, esos cordones, esos cinturones que desde hace muchos años escuchamos de lo que es extrema pobreza y pobreza. ¿Es denigrante? ¿Es digno de, incluso, hacer una denuncia ante los derechos humanos? Sí, definitivamente. No solamente locales, nacionales e internacionales, porque eso es un crimen. No sé qué está pensando, qué estaba pensando el alcalde, el tesorero, el de obras públicas, cuando toma estos recursos, sí, que vienen etiquetados y vienen con una normatividad específica para qué los puedes usar, dónde los debes de usar, cuándo los debes de usar. Y primero, te juro que ya no lloro, mejor me río. Primero, de esta cantidad desvía a otra, una cuenta a otras cuentas, seis millones de pesos. O sea, de los 30 millones que le dieron, esos seis millones los desvió a otra cuenta. Que ahorita la auditoría le está diciendo, hey, ¿qué pasó? Pues, ¿dónde están esos seis millones de pesos? Ahora, hay que decirles que esto es una observación desde el 2014. Y que todavía no terminan de subsanar. En la entrevista que se le hiciera a Gustavo Torres Salinas, él le indicó que eran cuestiones técnicas, administrativas, de papeleo, que no era nada grave, minimizó completamente esta situación grave, mucho muy grave para un ayuntamiento, porque, como dice el compañero y el colega Oscar, no solamente es una desviación de fondos, sino que perjudica a los más desprotegidos, a los que supuestamente el ayuntamiento tiene la obligación ineludible de proteger. O sea, le quito a los más pobres para darle a los que más tienen. O sea, no, eso no es concebible en un ayuntamiento que tenga sensibilidad social y política. Y aparte de eso, el uso de esos recursos para situaciones políticas. ¿Por qué políticas? Porque al momento en que tú empiezas a hacer obra con unos recursos de los pobres, pero se los empiezas a hacer los que más tienen, ¿sí? Están buscando quedar bien con estos. Ya después veo, a ver, qué despensa le doy a estos, a ver con qué migaja los conformo, porque aquellos sí te pelean y te patalean. Pero es que es la ignorancia, es la ignorancia que me avició. Bueno, les presentan obras como las del mercado, los famosos mercados, que aparte es otro fraude. ¿No? Pues sí. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues de que siguen haciendo obras que aparte de que siguen siendo fraudes, son nada más de ornato y de pésima calidad. Pero utilizando el dinero, ¿qué les corresponde a los muy pobres, a los de extrema pobreza y a los pobres? Eso, ¿cómo le podríamos llamar por parte de un alcalde? Abusivo, embustero. Si así es en sus negocios, imagínense, un empresario que llega al presidente y que maneja los dineros del pueblo de manera fraudulenta, no lo decimos nosotros nada más. La propia Auditoría Superior de la Federación es quien hace y saca a relucir estas maltergibilizaciones de los fondos públicos. Ahora, fíjate bien, fíjate bien en una situación. No es lo mismo la deuda pública que te va a palomear el Congreso que los juegos o las políticas implementadas por lo que viene siendo la Administración Federal. Y lo digo por lo siguiente, en el 2014 el Congreso le aprueba las cuentas públicas al Ayuntamiento de Tampico al mismo año en que se les hacen estas observaciones y se las aprueban. Pero bueno, eso no quiere decir que no sigan adelante con los procedimientos. Si no logran comprobar fehacientemente y regresar esos recursos económicos, que son 19 millones de pesos, bueno, hay penas y hay penas de cárcel, no solamente administrativas para los funcionarios que incurran en desvío de fondos de esta naturaleza. O sea, voy a tratar de ser más claro porque luego dicen que por ahí me hacen comentarios, ah, por cierto, quiero hacer comentarios por Facebook. Bienvenido a todos los opiniones, bienvenidas. Son bienvenidas todas las opiniones y las críticas, si ustedes quieran. Pero les decimos una cosa, ciertamente, aquí no estamos inventando nada. Esto que estamos viendo es directamente un informe de la Auditoría Superior de la Federación. Y así lo pueden buscar. Auditorías a Tampico de la Auditoría Superior de la Federación, ahí van a encontrar todos los documentos pertinentes a lo que voy. Para que quede bien claro, a ver, yo Oscar, yo, perdón, yo, Federación, te doy a ti estos 10 pesos, Oscar, para que les des de comer a esta familia que no tiene que comer. Ok, tú agarras la lana y esos 10 pesos, dices, no, 10 pesos, le voy a dar 3 pesos. Y los otros 7 los aplicas o se los das a familias que pues tienen otra manera, económicamente hablando, más fuerte de vivir o sobrevivir. Cuando yo vengo y te digo, a ver, Oscar, ¿en qué te gastaste el dinero que te di? Tú dices, ah, bueno, este, mire, le di 3 pesos a los que usted me dijo y 7 pesos se los di a estos. Ah, no, espérame tantito. Ahí ya estás incurriendo tú, ¿sí? No solamente en un error, sino en un desvío de fondos, es un desvío de recursos, ¿sí? Así que, como yo no te di este dinero para que lo invirtieras acá, porque para esto tienes otros fondos, tanto municipales, como estatales, como federales, me vas a tener que reintegrar esos 7 pesos. Estos, ya los aplicaste, a mí no me interesa que los hayas aplicado porque no los aplicaste donde yo te dije, con la gente que necesitaba esta comida. Entonces, ¿me los regresas, por favor? No, pues sí te los voy a regresar. Bueno, perfecto. A ver, los 6 millones que pasaste a la otra cuenta, ¿dónde están? ¿A qué cuenta? No, pues la pasé a la cuenta de Fontamuno, tantas dependencias que hay. Bueno, como yo no te di ese dinero, tampoco, para que la pasaras esa cuenta, también me lo reiteras. No, que ya lo apliqué, ese es tu problema. Claro, tienes una deuda con la federación. Tienes una deuda con la federación que es de 19 millones de pesos por no hacer las cosas como debe ser. Yo no digo que te la robaste. Pero es una malversación. Es una malversación, es un desvío, es un desvío de fondos, es un desvío de dinero que no debes hacer. Un abuso. Un abuso, porque le estás quitando, como tú dices, el pan de la boca a los que menos tienes para dárselos a tus amigos, los que le hacen media o compromisos que tienen, ¿no? Entonces, aquí hay una situación de corrupción muy fuerte, o sea, no solamente es Tampico, porque no nos queda en Tampico, es Altamira también, es Ciudad Victoria, que están siendo objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Este año se van, ya para octubre, Gustavo Torres Salinas sale, ¿sí? Primero de octubre, ya no está. Y antes de irse, debe dejar esto completamente... Claro. Claro. Fui liquidado. Es decir, la única manera, regresarle a la Federación los millones de pesos que le están solicitando. Y la pregunta enorme, ¿de dónde, de dónde vas a sacar 19 millones de pesos para regresárselos a la Federación? ¿De dónde? O sea, ¿a qué partidas vas a sacar? Ahora se las vas a quitar. Ajá. ¿A qué hoyo vas a destapar ahora para tapar el otro hoyo? Que se los pida a su socio Vela, ¿no? Al constructor. Al constructor Vela, pues... Es como sacarle un... No, pero aquel voy a pensar que se va a meter en esa bronca. No, a veces no es tu bronca, güey. Yo no gané nada ahí, así es que... Ahí está el problema más grave. O sea, ¿de qué partidas alguien le va a afectar? De su bolsa no va a sacar, ¿no? No, de su bolsa no sacan. Zapaterías no dejan para tanto, digo, que tenga daños. Aquí el grave problema es que va a tener que saquear, porque esa es la palabra, va a tener que saquear de algún rubro destinado, no sé, ahora pública, limpia, no sé a dónde, pero va a tener que saquear de ahí para poder reintegrarle, si no lo metan al bote. No, pero esta palanca, ¿no? Baltasar está en la comisión. No, todavía no lo... Todavía no. Todavía no, ¿qué? Todavía no regresa a la comisión de Hacienda, a presidir la comisión de Hacienda, no. Está nada más en su curul. Está en su curul, no es presidente de la comisión de Hacienda, así es que por ahí se pasa a fregar. Señor presidente municipal, señor tesorero de Tampico, señor de Obras Públicas, y lo dio por su nombre, Gustavo Torres Salinas, Gerardo Gómez Ibarra y José Fernández Espínola. No sean tracas las chingados. O sea, en buena onda, disculpen el vocabulario, pero da coraje que sean así. Ya tienen tres años. Esta es una observación de 2014, vamos a ver 2015 y 2016. Falta checar esto todavía. Este es de 2014 que todavía no se solventa. Pero vamos para adelante, vamos a checarlo y seguimos con Altamira porque también tiene sus observaciones. Nos despedimos únicamente remarcando que la administración de Gustavo Torres Salinas, ni es todo lo limpia que dice, que sí ha hecho malversaciones, que sí se están cometiendo fraudes, no se dejen engañar. Comprobado, cualquier denuncia, les pedimos cualquier denuncia, cualquier queja que nos quieran hacer llegar para investigarla, por favor diríjanse a este número que va a aparecer en la parte inferior de la pantalla, por favor. Gracias, muy amable.